¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Yonaimi. Es un gusto nuevamente poder saludarlos. Le damos la bienvenida a Liz, quien nos acompaña el día de hoy para hacerle un diseño que les gusta mucho a las niñas, el cual es Peppa Pig. Así que vamos a comenzar. Para este diseño voy a utilizar pinturas Diamond FX en colores neón, este que es verde y el magenta. Voy entonces a aplicar un poco de agua con el esprayador a mi esponja. Voy a tomar los dos colores. Ahora vamos a aplicarla más o menos en esta dirección, como a la mitad de la ceja, hacia abajo, de ambos lados, como si fuésemos a hacer una mariposa. Cierra el ojito bien. Oprimimos primero aquí, en la parte donde va a ir el color verde. Y ya después, el color rosa. Y les tiene que quedar así. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Ahora, con la misma esponja, solamente vamos a oprimirla para que se haga más pequeñito el espacio. Y vamos a pintar aquí un pequeño cuadrito o circulito que nos queda así. Al hacer esto, nos queda de esta manera. Y lo mismo vamos a hacer de este otro lado. Ahora, humedecemos también una esponja y vamos a aplicar un poquito de Sparkle Pink de Snazaru, que es el que siempre uso para poner las chapitas. Y vamos a poner apenas unas poquitas aquí. Lo siguiente es hacerle el dibujo de la carita de Peppa aquí en la parte de en medio. Realmente es una figura sencilla, pero a veces a mí me toma tiempo el que me queden parejitas las orejitas. Es por ello que yo realicé este stencil. No sé si se alcanza a ver. Ahí está la carita. Y pues ya me es mucho más fácil nada más aplicar la esponja y ya nada más delinear. Si ustedes gustan, en otro video les puedo mostrar cómo es que lo hice. Y bueno, vamos entonces a mojar la esponja y aplicarle un poquito de pintura rosa, de la más clarita que tenga. Y bueno, como tiene que ser todavía mucho más bajita para poder delinear con este color, vamos a aplicarle también un poquito en color blanco, así es de que pasamos nuestra esponja aquí. Ahora ya nada más vamos a aplicar aquí nuestra mano para checar que no quede demasiado húmeda y no se nos vaya a correr a la hora que la ponemos sobre el stencil. Vamos entonces a colocarla así. ¿Ven qué rápido nos ha quedado así formada ya la cabecita de Peppa? El paso siguiente es tomar un poquito de pintura roja para hacerle el vestidito, que realmente nada más es un pedacito el que se va a ver. Ahora nada más vamos a pintar una línea así sobre el cuello y hacemos dos líneas hacia abajo y cerramos para simular el vestidito. Nada más sería esa parte. Ahora con ese mismo pincel lo enjuagamos y vamos a aplicarle pintura rosa para hacer las manitas. En sí nada más son dos líneas. Así hacia arriba y después con una tipo V. Así es como tiene sus manitas Peppa. Realmente pues es muy fácil. Ahora con pintura rosa con la que utilizamos antes de rebajarla con el blanco, vamos a delinear por alrededor y hacerle su nariz también. Al igual que su chapita. Bueno vamos entonces a delinear. Ahora aquí vamos a hacer el círculo de su chapita. Aquí si ustedes gustan incluso pueden ponerle un poquitito de rojo para que quede más intenso el rosa y se vea un poquito la diferencia entre la chapita. Y vamos a hacer la boquita también. Aquí para la nariz nada más vamos a hacer aquí como un tipo semicírculo. Y vamos a ponerle dos puntitos. Y miren que bonita se va viendo ya. Ahora con pintura blanca y mi pincel con el que realizo los puntos, voy a hacer dos de ellos para que simulen ser los ojitos y me salgan redondos. Y nada más esperamos a que seque para pintarle el puntito negro que lleva en el centro. Mientras vamos a comenzar a hacer algunos detalles con un pincel que tengan ustedes para realizar sus flores. Vamos entonces a humedecerlo y a cargarlo muy bien de pintura blanca. Y le voy a poner de esta pintura, de la color vino, que es Wine Diamond FX, para hacer algunos petalitos. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Ahora enjuagamos el pincel, lo volvemos a cargar con pintura blanca y vamos a ponerle un color diferente en la punta. Voy a utilizar azul. De la marca Global que es muy fuerte, es por eso que queda muy nítido. Y vamos ahora a hacer aquí una florecita. Y lo mismo del otro lado. Ahora vamos a hacer algunos petalitos, unos tres nada más. Así hacia la parte de en medio. Y también vamos a hacer unos petalitos aquí en la parte central para que se vea mucho más bonito. Vamos a hacer uno aquí en medio. Ponemos el pincel de esta manera y ya nada más lo oprimimos. Ahora con pintura blanca vamos a hacer todos los demás detalles que nos faltan. Los cuales son unos chinitos, unas lagrimitas, los puntitos que llevan las flores, unas estrellitas y pues todos los detalles. Y al último pondré los dos puntitos de los ojos de Peppa. Bueno, vamos entonces a comenzar de esta parte del ojo hacia arriba haciendo el primer chinito. Y ahora algunas tiros así. Ponemos algunos puntitos y aquí le hacemos una estrellita. Aquí vamos a hacer un puntito mediano y otros dos pequeñitos. Ahora aquí vamos a hacer un chinito también. Y vamos a poner aquí algunos puntitos en diferentes tamaños. Y nos tiene que quedar así. Esto mismo vamos a hacer del otro lado. Vamos a hacer entonces algunas estrellitas más en esta parte. Aquí voy a hacer unas tiros sobre estos pétalitos que hice para que se vea mucho más colorido. Ya que va a resaltar el color blanco. Y ahora ya nada más pondré algunos puntos. Me faltaron los tres de aquí. Voy a pintarle ya nada más los dos puntitos que van aquí en los círculos blancos para que ya queden bien sus ojos. Y así ya nos queda ahora sí completamente terminada la carita de Peppa. Y ahora por último hay que pintarle los labios con un poquito de rosa metálico. Y el toque final es añadir un poquito de glitter. Ya completamente terminado nuestro diseño de Peppa Pig. Listo para ser felices a muchas niñas. Bueno amigas pues espero que este tutorial haya sido de su agrado. Por esta ocasión me despido y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!